Greta Cervantes, muy buenas noches allá me parece, porque ¿qué hora es más o menos aquí? Aquí es la una de la tarde con 33 minutos. ¿En Israel qué hora es? En Israel son nueve horas más, ahorita son las 10.32, 32 de la noche, ya a punto de meternos al búnker a dormir. Pues justo cuéntanos, supimos que estás en esta situación muy complicada por estos videos que compartías con tus seguidores y con todos nosotros a través de redes sociales desde allá. Y a mí me parece increíble lo que la tecnología logra, porque nos estamos comunicando contigo desde el Estado de México, desde el centro de la República Mexicana. Y tú estás en una zona complicada, que si bien no es el centro, digamos, del conflicto, no nos des ninguna ubicación específica, pero no es precisamente la Franja de Gaza. Y aún así, es muy complicada la situación, Greta. Ya son cuatro días de que este conflicto estalló. ¿Cómo es que lo puedes asimilar? ¿Cómo es que alguien se acostumbra a esta situación? La verdad es que, pues, no estamos acostumbrados, no estamos nada preparados para todo lo que está pasando. Yo creo que ni Yarden, que lleva viviendo acá toda su vida, Yarden es mi marido. Este, ahorita, estos cuatro días que van, el primero fue, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sabemos qué hacer, ok, termina esto, vámonos a casa de tus papás, aquí estamos en casa de tus papás, ¿qué hacemos? Regresamos a nuestra casa, nos quedamos aquí, estar todos juntos en familia es mejor, no, mejor ya hay que regresarnos. O sea, han sido días, como te digo, de nervios, de incertidumbre, de miedo, de shock, de ahora qué, qué es lo que sigue, qué tenemos que esperar. No sentirnos seguros de, pues, como ciudadana de aquí, porque ya llevo dos años viviendo acá, de no entender cómo es posible que todo esto pasó en nuestros propios ojos, ¿no? O sea, gracias a Dios, toda la familia cercana de Yarden está bien, pero la familia por parte de su mamá, ellos sí no les fue nada bien, estaban en los kibbutz cerca de Gaza. Ahorita, pues, varios lograron salir con vida, uno de sus tíos no, pero, pues, estamos tratando de levantarnos y de ayudar con lo que podemos, ¿sabes? Greta, no te acostumbras a esta situación y quiero mencionar esto porque quienes te seguimos en redes sociales hemos dado cuenta que compartes mucho contenido con esta familia tan hermosa que tienes, con la familia de Yarden, con quienes adoptaste allá en Israel como parte tuya. Y hay muchos niños a tu alrededor y a mí me impresiona, Greta, esto que declarabas respecto a que son los niños pequeños quienes más te han ayudado en este proceso. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño, porque cuántos años tienen tus sobrinos, Greta, estén ya habituados a esto? O sea, tienen, Libby tiene un año, o sea, no pasan de los 10 años nadie. Y creo que es algo súper interesante porque, y súper doloroso y súper triste porque todos están, ya los, o sea, les enseñan, les enseñan qué es lo que tienen que hacer. Incluso, por ejemplo, una de las veces que me tocó hace cinco años una alarma, yo trabajaba en un jardín de niños y me tocó la alarma. Todos los niños, Greta, tranquila, no pasa nada, aquí estamos, vente, vámonos a, vámonos a, vámonos al, 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 al búnker, todos ahí. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Cuando salimos y después me reía y decía, no es posible, Greta, o sea, todos calmándote aquí, a ti, en vez de tú calmarlos a ellos, de decirles que todo está bien, pero a ellos, sus papás, creo que les dicen esto y creo que es, pues, para hacer, o sea, para hacerte honesta viviendo en este país. Lo que se tiene que hacer, lo que tienes que hacer para sobrevivir, decirle a tus niños, ok, si yo no llego, métete tú, métete tú y enciérrate si estás en casa solo, si yo salí a hacer el mandado, si yo salí a hacer algo, vas y te metes tú, porque tú como papá no puedes llegar. O sea, los tienes que tener completamente al tanto de la situación. Incluso ahorita que estoy con todos ellos aquí en casa, tenemos que tener las noticias prendidas, men. Entonces, es, es impresionante cómo les tenemos que contar lo que está pasando, no específicamente, no amarillista, pero sí decirles, la cosa está delicada y tenemos que cuidarnos unos a los otros todo el tiempo, no confíen en nadie. Greta, el gobierno mexicano está poniendo en marcha una, pues, ayuda muy robusta para ustedes, los mexicanos que están allá en este país, pero me imagino lo difícil que debe ser, porque una cosa es ser mexicano de nacimiento y otra ser mexicano residente en otro país. Tú ya no eres mexicana viviendo en México, eres mexicana con un hogar en otro país, Greta. Si esto se pone peor, ¿estarías dispuesta a regresar tú, Yardén, tus suegros, tus sobrinos, todas las personas con quienes estás en esta casa? Claro, y creo que es lo que, lo que, pues, lo que hemos hablado, lo que nos hemos sentado a platicar así de, ok, esperemos, estamos sentándonos a esperar qué es lo que va a pasar. Si empieza a pasar algo mucho peor, opciones que tenemos. O sea, México, México como mi casa y Yardén como mi marido, gracias a Dios, pues, ellos tienen otra nacionalidad, entonces, pueden ellos volar hacia la otra nacionalidad en donde tienen, si es que el país les brinda ayuda. Y, este, pues, claro, por supuesto, primero, pues, está salvar, salvar tu vida, ¿no? Claro, claro, por supuesto que es esta parte tan importante que es no comprometer ni tu vida ni las de, ni la de tus seres queridos. Quisiera que nos platicaras, Greta, cómo te enteraste, cómo se enteraron, porque ya nos comentabas, esta es una situación habitual. Suenan las alarmas todo el tiempo, suenan los misiles todo el tiempo, pero se enteraron y no era normal. Este, el día, el 7 de octubre, el Shabbat, el sábado, pues, estábamos en cama, Yardén y yo, es el día de descanso, el día que no trabajamos ninguno de los dos, y empezamos a recibir alertas al teléfono, alertas de cuando alguien, cuando alguno de los países vecinos empiezan a atacar, existe una aplicación que te avisa hacia dónde pueden caer estos misiles, si es que la cúpula de hierro no los intercepta, o si los intercepta también, te llegan de todas maneras las notificaciones. Entonces, pues, empezamos a recibir todas esas notificaciones de toda la familia de Yardén, ¿están bien? ¿están bien? Sí, estamos bien, ok, despertamos, guau, ¿qué pasó? Uy, no, creo que hay gente infiltrada en Gaza, ¿qué hacemos? No, 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 tranquilos, hay que mantener la calma. Cuando empezamos a ver las noticias que sí había gente infiltrada, no sé si sepas, pero hay barrios árabes y barrios judíos y barrios en los que viven indígenas. Entonces, nosotros vivimos en un barrio judío, pero muy cerca hay un barrio árabe, entonces, pues, suponemos que gente de ahí, terroristas o gente árabe vino a gritar y a tratar de ponernos miedo, los vamos a matar a todos, vamos a matar a todos los judíos. Yardén y yo nos metimos al cuarto de seguridad, ocho horas ahí sin salir, hasta que vimos en las cámaras de la casa en donde vivimos, no, no hay absolutamente nadie, vámonos a casa de los judíos. Y, pues, así nos enteramos, poco a poco empezamos a, pues, ahora sí que hablar con toda la familia de Yardén que vive al sur de Gaza, en los kibbutz que no fueron tan, tan, tan bien tratados, que fueron aterrorizados por el grupo de jamás. Es que eso quiero decir, Greta, que tú eres una persona muy humana porque te conocemos a través de tu trabajo. Creo que quienes estamos expuestos a estos medios pueden conocer un poco de nosotros y yo sé que tú eres una persona muy humana porque la gente conoce tu trabajo. Es inhumano lo que están haciendo allá, es que yo no encuentro otro calificativo para llamarle a eso. Es terror, Melisa, es terror, es terror, las cosas que vemos, las cosas que, o sea, no puede ser que graben lo que hacen, no puede ser que haya videos, no puede ser que haya personas de todas las edades, desde los cuatro meses hasta ancianas de ochenta y cinco años, hay gente de todas las edades siendo mutiladas, violadas, que hay rehenes, o sea, hay muchísima gente, muchísima gente. Estamos muertos de miedo porque pudimos ser nosotros. Claro. Y yo, de verdad, admiro tu fortaleza, la de tu esposo, Jardín, la de tu familia. Y precisamente quisiera que termináramos esta conversación, Greta, con ese mensaje que tú quieres enviarle a quienes nos están viendo, porque esto va a ir a todo el internet y en internet todo lo vemos. Así que sea este tipo de mensajes los que la gente vea, que sepan que allá hay gente que está causando terror a personas inocentes como tú, como Jardín, como todos los miembros de tu familia. Yo solamente quiero decirles que el terrorismo tiene que ser condenado, o sea, estos son terroristas, no es gente que quiere vivir en paz. Entonces, aquí y en todo el mundo han causado terror. Hay que condenar el terrorismo. Greta, te agradezco muchísimo esta conversación y de verdad sé que todo va a salir bien. Sé que pronto podrás celebrar tu cumpleaños, celebrar ese cumpleaños en diciembre y posteriormente cuando inicie el 2024 tu aniversario de bodas con Jardín. Y sé que será increíble y que pronto podremos hablar de cómo es que esto se vuelve una memoria, porque esperemos que eso sea, que sea una memoria y que quienes están haciendo este tipo de actos, como bien dices, sean castigados. Gracias Greta Cervantes por esta conversación. Gracias Mel, que tengas buen día.